Es gracias al auspicio de... Fragancia, atrapolores y mayor rendimiento para la limpieza de tu cocina. Lava, la marca número uno contra la grasa. ¿Deseas aire limpio, fresco y ahorrar energía? ¡Repiensa! ¿Deseas cuidar tu ropa y ahorrar agua? ¡Repiensa! ¿Deseas ahorrar más energía mientras duermes? ¡Repiensa! La tecnología Econavi a base de sensores inteligentes brinda un mayor ahorro. ¡Eso es calidad japonesa! Bueno para mí, bueno para todos. ¡Repiensa! Con Claro vive sin límite. Desde 25 dólares habla ilimitadamente con todos. ¡Eh! 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 están mis youtubers lindos, hola, extrañándolos mucho, qué alegría reencontrarme con ustedes, de antemano quiero darle un fuerte abrazo y un beso y un gracias a María Ruth que estuvo acolitándome en esta grabación donde yo sé que ella hace ricas hamburguesas, no es que yo no me atreví a hacer hamburguesas porque yo sí las hago ricas, pero ustedes saben que estoy en una campaña, yo estoy acompañando 100% a mi esposo, metiéndole alma, vida y corazón y bueno, estaba fuera de la ciudad, tenía que grabar y dije ¿qué me ayuda, qué me ayuda? María Ruth, así que gracias, ¿los chicos les encantaron las hamburguesas, no? Sí, deliciosas, ya les voy a mostrar las mías que también están súper ricas, bueno iniciamos este programa diciéndole que viva el mes del amor y la amistad, que viva febrero, bueno febrero el mes más cortito del año pero el más significativo porque siempre como que le ponemos mucho corazón y mucho amor, el día de hoy como en este mes voy a dar algunas recetas referente al amor, por aquí andan mis llaves que no encontraba, quiero decirte que haremos una receta súper fácil para un desayuno de amor, sea para tu esposo, para tu pareja, para tu mamá, para tus hijos o simplemente porque tú también te quieres consentir, un desayuno rico, delicioso, nutritivo, bueno hay algunas cosas que no son tan nutritivas porque son ricas pero te voy a dar una variedad bastante grande, empezamos ¿qué te parece? pero antes como siempre nuestros oficiantes, gracias por estar con nosotros, si estás buscando lo mejor a la hora de elegir una refrigeradora, invierte en ahorro, invierte en Panasonic, ¿sabes qué? porque son de calidad, Panasonic te ofrece productos de alta tecnología y al alcance de tu bolsillo, hazme caso, pregunta por esa refrigeradora de tus sueños, invierte en Panasonic y me darás la razón, ñaña sabes que puedes ahorrarte bastante y tu esposo te lo va a agradecer, no te olvides, invierte en calidad, invierte en productos, Panasonic, bueno les decía cuáles son los ingredientes del día de hoy, primero empezamos por las frutas, tenemos unas ricas y deliciosas salidas del mercado de sauces, no me equivoco es sauces nueve, ¿verdad? sauces nueve, bueno están súper jugosas, mira las frutillas, muy ricas, súper ricas, bueno tenemos también por el otro lado en cuanto a fruta porque me gusta mucho la combinación, el guineo, rico en potasio y por cierto más adelante vamos a ver los beneficios de estas dos frutas que nos vienen muy bien a la salud, por otra parte he tenido la oportunidad de poner pan integral, mira para los lights y pan sin corteza, ¿por qué? porque vamos a hacer dos tipos de panes, vamos a hacer la tortada, las tostadas francesas, ¿sabes cuáles son esas? no hay más que huevo untado con el pan, esa es la tostada francesa, jamón, queso, lo puedes usar jamón de pavo, de pierna, de pechuga, de pollo, lo que tú quieras pero a mí me gusta esta es que es muy rico, el quesito mozzarella con mozzarella light, mozzarella como quieras ponerle pero también por el otro lado los huevos indispensables y esto que le fascina a mis hijos, bueno y a todo el mundo que es la tocineta, ¿no? a todo el mundo le gusta la tocineta, así que por cierto también la leche como protagonista, empezamos. Perfecto chicos, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es lo que más se demora que es la tocineta, vamos a coger, mis manos están limpias, así de esta manera, una grande y la vamos a poner sin aceite, sin aceite en una cacerola o también puedes ponerlo en una sartén caliente, esto va a botar su propia grasa y lo que vamos a esperar a que se quede bien pero bien tostadito, a mi familia le gusta mucho, 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 mucho y bueno a quién no, no, el tocino viene bien con todo, es delicioso, muy bien, cogemos la otra y vamos haciendo nuestra receta, un ratito por favor, bueno cuéntenme cómo les ha ido, qué ha habido de nuevo, cuál es la última novedad, en mi casa todo bien, como locos, pues no, de un lado para el otro, ya los bebés acompañándonos, apoyando el papi, bueno ahí lo dejamos, por otra parte estoy poniendo a hervir leche porque hay personas que no les gusta mucho el batido pero hay otras que sí les gusta la lechecita caliente, así que déjenme hirviendo aquí esto y ahora voy a empezar a hacer los huevitos, ¿les parece? ¿dónde está? Aquí estoy, gracias, vamos a hacer los huevitos como unos huevos revueltos súper fáciles, ponemos, partimos, para hacer, yo digo que mejor, o sea, más, más como que dietético o no tan, no todo encargado de la, de la yema que es lo supuestamente que te da mucho colesterol, lo que vamos a hacer es poner una yema y una clara entera, o sea, un huevo entero y es lo que yo hago, aquí le puedo poner este estocinito, es simplemente ponerle la clara, ya no le ponemos más yema, solamente la clara, nada más y ahí vas contando, por ejemplo, los miembros de tu familia son cuatro, cinco y ahí vas viendo cuántas claras le puedes poner, ya, no se bota la yema por si acaso la quieras utilizar en algo, así que la voy a dejar por aquí, por ahí que creo que cayó, por aquí y cayó, y cayó, aquí ponemos el otro, oye, usted sabe que estoy grabando esto en la mañana y mi esposo se fue súper de mañana a unas entrevistas y se fue sin desayunar, así que le viene muy bien este desayuno del amor, del amor, bien, que no se me vaya quemando lo que estoy poniendo por allá y aquí lo dejo, perfecto, esto es súper rápido, ten cuidadito, cuidadito, cuando se te va a quemar, ya, de ahí, ya, ya está oliendo bien, ya es otra cosa, bueno, batimos, le echas sal y pimienta, a esto si te quieres ponerle un poquito de ajito también para darle como, como otro sabor, sal y pimienta y lo que puedes hacer es coger, por favor, dónde está mi tabla, aquí es donde yo digo, me falta espacio, me falta espacio, no importa, lo hago por el lado de acá, aquí está la tabla, cojo el cuchillo y lo que puedo, tengo, cojo ese quesito, bien, y los parto para ponerlo, nunca me han visto partir, no, para que vean que yo sí sé, ya, para ponerlo y untarlo en el huevo que voy a hacer unos omelettes, a este huevo le puedes poner cebolla, pimiento, le puedes poner cebollín, también viene bien, ay, cómo es que se llama esto, cebolla morrón, por otra parte, el hongo, champiñones, como tú quieras hacerlo, le viene muy, pero muy rico, cogemos un jamón, que ese jamón es de jamón de espalda, de este colorcito, y hacemos exactamente lo mismo, lo enrollamos y lo que vamos a hacer es eso, sacarlo de esa manera, mira, hoy no me he puesto uñas, estoy terrible, créanme que no tengo tiempo ni para respirar, si o no chicos que hace tiempo no nos vemos, todo sea por el bien de la patria, exactamente, muy bien, y lo pongo entonces acá, ya, acá lo pongo, voy a lavar ya mismo esta tabla porque la voy a necesitar dentro de un ratito, bien, un minuto, voy volteando, si ven como esto bota, acérquese por favor, un aceite totalmente natural, ya, listo, perfecto, y lo que vas a hacer es no me vas a lavar el sartén, porque en el sartén con ese juguito que salió, voy a hacer algo, ya, ok, revolvemos esto, ya le hemos echado, entonces ya sabes, pimientita y un poquito de sal, entonces ya listo esto, yo solamente hoy día le voy a hacer con jamón y queso, pero te recuerdo, puedes ponerle cebolla, cebollín, champiñones, este, pimiento rojo, pimiento verde, como, o sea, como a tu familia le guste, no, el omelette lo puedes hacer como tú quieras, he puesto acá aceite de oliva, todavía sigue esto ahí en cocción, bien, lo mejor es hacerlo todo sanito, bien, lanzamos entonces, en los grandes hoteles internacionales, a la tortilla que estoy haciendo se le llama omelette, en verdad, omelette, entonces dejamos mi omelette ahí, que se cocine, por el lado de allá, ya está mi leche caliente, la voy a sacar, la voy a poner acá, bien, déjame ver cuál es la llama, esta no es, es la de acá, correcto, bueno, mientras tanto yo sigo, sigo, mira como se está haciendo tostadito el, qué rico, el tocino, ya, y esto entre más tostado es mucho mejor, es como crujiente, así le gustan, bueno, al menos a mis pelados les gusta así, tú puedes dejarlo mitad y mitad como tú desees, bueno, pero también tengo pancitos, también tengo panes, qué voy a hacer, estos panes que están acá, los integrales, lo que voy a hacer es ponerlos en el horno, ok, los pongo en el horno, ya, y cuando ya estén tostaditos, de lado y lado los voy a sacar, muy bien, ahora voy a invertir los sartenes porque necesito un poco más de llama de un lado y menos llama del otro, aquí está mi omelette y mientras que mi omelette se está preparando, tienes que dejarlo por favor que abajo se cocine muy bien, porque en el momento de virar la tortilla va a estar un poco aguado y se te puede destrozar, ya no va a ser omelette, sino va a ser huevo revuelto, así que lo sabes, mientras que mi omelette se prepara, los beneficios de la fruta son inmensurables, son bastante grandes, pero las que tenemos el día de hoy vienen con una adición especial, estamos hablando de la frutilla y también del banano, lo vemos ahora, a que no sabías. Las frutas sin duda alguna nos aportan a nuestro cuerpo agua, vitaminas, minerales, fibra y diferentes compuestos beneficiosos para el organismo, hoy vamos a saber un poco más de los beneficios de dos exquisitas frutas, como son la frutilla y la banana. A que no sabías que, según se dice, las frutillas son un miembro de la familia de las rosas, además esta rica fruta ayuda a aliviar los cólicos menstruales, aparte de ser un fruto diurético, ayuda a evitar la retención de líquidos. Por otra parte, la banana es perfecta para después de practicar deporte, ya que nos ayuda a recuperar electrolitos y previene los calambres gracias a su contenido de potasio. Lo recomendable es consumir dos bananas después de 90 minutos de ejercicio físico intenso. No dude más y piense que, al consumir frutas, previene el envejecimiento prematuro, brindándonos una piel más limpia, joven, suave, sana y con mayor calidad de vida. O sea que las frutillas han prevenido el envejecimiento. Vamos a comernos todas las frutillas del mundo. Oye, increíble. Bueno, comer frutilla es muy bueno y el guineo, como les dije al principio del programa, les da potasio. Los deportistas son de los que hacen sus rutinas de ejercicios muy, pero muy extensas y siempre tienen un guineo. Los deportistas estoy hablando, bueno, de los nadadores, de los futbolistas, de los tenistas, de los ciclistas, de los maratonistas, porque les da la energía que necesitan. Y aparte, ¿saben qué? No hay guineo banano como en el ecuatoriano, ¿sí o no? ¡Que vive Ecuador! ¡Muy bien! A ver, entonces, estos han sido los beneficios. Yo creo que estoy por acá lista. Voy a apagar esto un ratito, ¿bien? Y está listo mi omelette. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en un plato. Bien. Y lo que voy a hacer es enrollarlo. A ver, lo dejo primero ahí. Bien. Aquí se me fue el conchito, el hijo, el hijo. Lo voy a dejar por este lado, mientras que harto de lavar ya mismo. Entonces, lo que voy a hacer es con un cuchillo y un tenedor, si es que no lo puedes enrollar en la misma sartén como no me salió ahorita a mí, ¿ok? Lo dejo por aquí. Lo que voy a hacer es enrollarlo y darle vueltita. Así, exactamente. Vueltita. Y hacemos como una especie de taquito. Vueltita y vueltita. Y así lo dejamos, ¿correcto? Ahí está. Bueno, no está quemado, está tostadito, que es distinto. Es el quesito. Bueno, yo ya he puesto por acá mis deliciosas tocinetas. Las voy a poner aquí. Ya, una más tostadita que la otra, como les dije. La voy a poner por acá. Ahí yo voy ya decorando mi plato. ¿Listo? Tengo por el lado de acá las tostadas, pero ahora me voy a dedicar a hacer tostadas francesas. ¿Cómo hago las tostadas francesas? En esta misma sartén que estoy haciendo, estos deliciosas tocinetas, va a botar este juguito. Y lo vamos a dejar que sean un poquito más tostadas porque no están. Bueno, vamos a poner un huevo entero para hacer las tostadas francesas. Te recuerdo que estamos festejando el Día del Amor y la Amistad. Vamos a hacer un rico desayuno a nuestras familias, a nuestros esposos. Por ahí llegó Dalito. Vas a ver que viene corriendo. ¿Quién es? Cuéntenme. Pase, yo creo que llegó mi esposo. Dile que se asome por aquí. Hola, mi amor. Yo pasaba por aquí, ¿sí? Vienes todo sudadísimo. ¿De dónde vienes? Ah, de juguera. ¿Usted quiere desayunar? Ya, coja, coja. Así es mi casa, así se dan cuenta. Hola, mi amor. Bueno, les decía, voy a poner, a batir el huevo. Muy bien. Mientras que la tosiceta ya está, tenemos preparado el huevito. Lo voy a dejar acá porque necesito utilizar esta sartén. ¿Qué te parece si sacamos los panes? Muy bien. Están listos mis pancitos. Están listos. Sí, están bien. Están bien. Están bien. Porque ya había apagado la... A mí me gustan bien tostados. Todo es bien tostadito. Vamos a poner uno por aquí para dejar la opción. Voy a dejar el otro acá para dejar la opción de la tostada francesa que voy a hacer. Hasta el momento va así el desayuno. Pero ahora que es real, te persisto, nos dedicamos al batido. Pero antes, déjame contarte. ¡Gracias, claro! ¡Bravo! Yo no sé ustedes, pero yo puedo bailar, cocinar, andar, subir y bajar. Y siempre puedo disfrutar de las canciones preferidas a mi estilo y las que me gustan. Y es que Claro lo tiene absolutamente todo en cuanto a música. Hay millones de canciones que tú puedes escuchar y bajártelas. Y lo mejor de todo es que sin gastar tus megas, eso va a ser Claro por ti. Así que en este momento nos vamos a poner ahora y pongo play. Y pongo play. Charlie, Charlie. Eso. ¡Qué bien se ve! Ya lo sabes, como siempre, ¡Claro Música y no basta tus megas! ¡Bien! He pelado entonces el guineo. Lo vamos a poner aquí, uno, un guineo. Esto como son chiquitos le pongo uno, pero a veces vienen muy grandes, le puedes poner medio guineo. Vamos a utilizar la frutilla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sabrosa. Bueno, le voy a poner la que yo comí, ¿no? Vamos a ponerle frutillita. Uno, dos, tres frutillas. Ahí nomás. Cuatro frutillas. Vamos a ver cómo va evolucionando. Cómo va evolucionando. A ver si me falta más o menos. Le ponemos la leche. ¡Ay, qué rico! Se va a tomar un delicioso batido de la mami. ¿Ok? Le vamos a poner, si quieres, azúcar morena, ilusorante, azúcar normal, lo que tú quieras. Una sola. ¡Qué risa! ¿Qué te da risa? Cuéntame, Charlotte. ¿Qué te da risa? Uy, no ha saludado al público. Saluda, Charlotte. Diga hola. Hola. Ah, ya ve. Hola, diga hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Cuéntale al público. ¿Cómo te llamas? Mi amo atató. Mi amo atató. Engreguillísima atató. Vemos entonces el color. Predomina la frutilla, ¿verdad? ¡Huele muy rico! Huele muy rico. La mami está haciendo este delicioso desayuno para el papi, que no ha desayunado por el Día del Amor y la Amistad. Yo tampoco le estoy. Una cucharita, por favor. Una cucharita para ver si le falta, si le falta espesor. Bueno, te cuento que hay muchas personas que al poner la frutilla, le gusta cernir la frutilla. A mí no me gusta porque siento que se me está yendo toda la vitamina. Me gusta comérmela así como es. Lo voy a probar para ver cómo está el sabor. Yo también quiero probar. Delicioso. Le hace falta azúcar, ¿no? Un poquito de azúcar. Bueno, ahí vas viendo, ¿no? Vas midiendo. Quiero un poquito de... ¿De qué? ¿De lo que estoy haciendo acá? No, de... Sí, de lo que estoy haciendo. Ya te voy, ya te pongo. Voy a ponerle otra frutilla porque sabe mucho a guineo. ¿Sí? A ver, ponle otra frutilla. Gracias. Ok. Entonces volvemos y le partimos. Yo sí creo que le hace falta un poquito más de leche para que no me quede tan espeso. Para que no me quede tan espeso, tómeme la foto. Eso. Muy bien. Qué delicia. Y mientras que esto se hace, Charlotte, ¿tú me ayudas, ya? ¡Rico! ¡Qué rico! Trágame un besito también para que Charlotte tome. Un besito grande. Aquí está. Esto ya está listo. Lo voy a sacar porque esto ya está listo. Y lo voy a poner en otro plato. Bueno, lo pongo en otro plato porque acá ya está arreglado. Porque necesito esta sartén. Cuidado, mi amor. Lo voy a poner por el lado de acá. Y lo que tienes que hacer es dejar que esto se escurra. Se escurra el aceitito. Bien. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Eso me ha botado una... Si te das cuenta, como una especie de aceite. No voy a utilizar todo el aceite, pero sí voy a necesitar esta sartén. Lo que voy a hacer es eliminar, sacar, escurrir eso, el aceite que está de más. Y simplemente lo voy a dejar así como bañadito. Nada más. Te das cuenta para utilizarla. Lo voy a dejar aquí. Los omelettes se hacen... Me olvidé de sacarlo. Los omelettes se hacen ya sea con mantequilla o también lo puedes hacer como yo lo voy a hacer en este momento. Primer vaso. Listo. Ah, qué lindo. Lo voy a dejar por aquí. Venme en el vasito de Charlotte, por favor. Vasito plástico no hay. Búscame un vasito plástico para ella. Ya, un vasito plástico. Voy a dejar esto aquí un ratito. No me lo vaya a coger. Ya, por favor. Bueno, entonces, tenemos para hacer el omelette los huevos que había partido. Bien. Los huevitos que yo había partido. Entonces, ¿cierto? Tenemos este pan blanco sin corteza. Lo va a ato. Ya, y lo que voy a hacer es pasarle así. Mírame. ¿Sí ves? Acompáñame. Mira. Exacto. Voy a untar el huevo con el pan. Todo bien. Así mismo. Este de aquí le encanta a mi hija Dalia, en cambio. Le fascina. Entonces, una vez que ya has puesto todo el pan que se viene escurrido, como esto ya está caliente, lo vas a echar aquí. Y simplemente eso, aquí está el vaso plástico. Ya lo voy a coger. J-Lo, venga, acompáñame. Venga, este es famoso. Ven para que la gente dice. Ella es Jennifer. Salúdala, por favor. Hola. Salúdala. Hola. Sírvale, por favor, a Charlotte. Por ahí está Jenny. Yo de cariño le digo a ella J-Lo. Me peina. No sabe. Es maravillosa. Es una buena chica. Buena chica. La quiere mucho a Charlotte y eso me hace feliz a mí. Y Charlotte la quiere mucho a ella. Entonces, si te das cuenta, eso es lo que vamos a hacer por este lado. Vamos a poner la siguiente. Aquí hemos utilizado un huevo en tres panes. Ya tú vas viendo lo que vas necesitando si tienes, obviamente, más familia. Dígame, mi amor. Un poquito de huevo. Ya te voy a servir tu desayuno especial para Charlotte. Dame un platito chiquito para también hacerle a ella el desayuno. Ok. Aquí ponemos. Listo. Muy bien. Perfecto. Yo me seco las manos y voy volteando las tostadas francesas. ¿Sí? Ahí se va haciendo el huevo. Es como un banque. Es como un banque. Correcto. Claro que sí. Oye, vamos a ver los saludos de la gente en YouTube. ¿Quieres mandarlo? A ver, mira para allá. Eddie, vamos a ver YouTube. Eso mismo. Adelante. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sea tostado o sea tostada francesa. Dígame mi amor, dígame. Ya te voy a hacer ahorita, vamos a hacerle el a charlotte. Le ponemos este pancito aquí, ¿ok? Ahorita te doy el tuyo y le vamos a poner esto, tocineta, exacto. Y le vamos a poner al jamoncito a charlotte que le gusta mucho. Entonces vamos a hacer así, le vamos a enrollar, ¿ya? Y este es para charlotte. Ahí está, ahí está. Gracias, charlotte. Muy bien. Entonces ya charlotte se ha llevado, como mi familia, como te decías en la mañana, no ha desayunado. Aprovecho y les voy a hacer también a ellos ese delicioso desayuno. Pero mientras tanto, yo voy poniendo esto por aquí, por aquí, por acá y el último pan. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer con el jamón y el queso? Es grande para toda la gente en España. ¿Cómo nos siguen? Por Dios, que Dios me los bendiga siempre. Hemos hecho la taza de café con leche. La verdad es que yo no tengo la máquina para hacerlo así, pero aquí los chicos me han improvisado. Mira qué lindo quedó. Venga, venga, venga. Venga, venga, sin miedo, sin miedo. Mira qué bonito quedó, ¿ah? Dios mío, que soy en coffee, que soy en coffee. Ya, le di la publicidad también. Nada. Bueno, listo. Pero antes, como siempre, gracias a Lava 3D. Si vas a freír, hornear o también dorar para preparar el almuerzo de tu familia, seguro tu cocina va a quedar sucia. Bueno, ya es normal, pero sabes que tienes que mantenerla limpia y reluciente. Con el nuevo Lava Desengrasante, Lava 3D desengrasa, desinfecta y desodoriza. Ideal para limpiar los mesones, paredes, microondas. Disfruta de ese agradable aroma y fragancia que elimina los malos olores. Lava 3D Limpieza Profunda para mi cocina. Y aquí lo tengo, mira, específicamente esto, mira, que no miento. En el hornito, por afuera, que la gente me está mirando. Estoy haciendo transmisión en vivo. Estoy haciendo transmisión en vivo en Instagram. Ok, y queda súper bien. Lo puedes limpiar por dentro y por fuera. Y mira, y la verdad es que el aroma espectacular. Aquí está con nosotros Lava. Gracias, Lava. Muy bien. Ahora sí, voy a dejar esto aquí, me lavo las manitos. A ver, bueno, déjame comentarte que estoy en vivo. Lava, acércate, por favor, acércate. Estoy en vivo. A ver, dice, hermosa, qué feo cuando haces que dices no y ellos insisten. Me pasa lo mismo. ¿Verdad, mami? Es que ustedes me entienden. Mi primera dama, gracias, besos. ¿Qué dice? Uy, lo que puede. Ahí dijeron que se me ve una retaguardia grande. No sean así, oigan, Dios mío. Saludos, Néstor, dice, la chala también. Bueno, aquí estamos en vivo para que la gente vea cómo estoy en mi casa. Y hemos preparado este rico y delicioso desayuno para toda la gente en YouTube. Gracias por seguirme, por comentarme todo lo que a ustedes les gusta del programa. Sí, venga, venga. Si algo les gusta, pues coméntenmelo. Si algo no les gusta, también coméntenmelo. Alguna receta especial. Estamos casi a punto de terminar esta temporada. Y gracias de todo corazón a todas las familias, porque donde voy, me dicen, Gaby, veo tu canal de YouTube y me has ayudado a cocinar algunos deliciosos platos. Para nuestros migrantes, que Dios los bendiga siempre. Y así hemos terminado, por favor, un delicioso y rico desayuno familiar. Lo puedes hacer en tu casa. Que Dios te bendiga. Si te gustó el video, dale like. Dale like. Andan resentidos porque ya no les dije comer. Van a tener que compartir ahora. Bueno, besitos y bendiciones. Los adoro, los quiero. Chao. Es gracias al auspicio de Fragancia, Atrapolores y Magdalena. Mayor rendimiento para la limpieza de tu cocina. Lava, la marca número uno contra la grasa. ¿Deseas aire limpio, fresco y ahorrar energía? Repiensa. ¿Deseas cuidar tu ropa y ahorrar agua? Repiensa. ¿Deseas ahorrar más energía mientras duermes? Repiensa. La tecnología de Conavi a base de sensores inteligentes brinda un mayor ahorro. Eso es calidad japonesa. Bueno para mí, bueno para todos. Repiensa. Panasonic. Con Claro vive sin límite. Desde 25 dólares habla ilimitadamente con todos.